¡Hijo de su madre! ¡Yo lloré por él! ¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy Jugandor, Crítico, y estamos en... ¡Ah, me decían! ¡No puedo hacerlo con esto! Estamos en la reacción y crítica al capítulo número 130 de Dragon Ball Super. La última batalla, la lucha que va a cambiar la historia de la humanidad, pendejos, que digo de la humanidad, del universo. Nosotros, los fans, un montón de personas, mejor dicho, todo el mundo en realidad, están atentos a esta lucha, pendejos. Es que es el Goku vs Jiren. Dos pinches semanas por este momento ya acaba Dragon Ball Super. ¡Wow! ¡Wow, pendejos! Es que... Es que me siento feliz y me siento triste a la vez porque... Ok, voy a ver una tremenda lucha, pero a su vez ya nos quedan pocos capítulos. Así que, antes de empezar con este video, quiero mandar saludos a mi muy, pero muy raquete, pendejos, amigos de... Hay que hacerlo con esto. Hay que hacerlo con esto. De YouTube, Facebook y Twitter, pendejos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía cochinadita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alien Flower! Y sí, pendejos, el Factor Freezer, pendejos. ¡El pinche Factor Freezer! ¡Algitomate! Y Waku Waku. ¡Waku Waku! ¡Waku Waku Waku! ¡Waku Waku! ¡A Maru Rayoma! Y créanme, más de uno va a llorar en el próximo capítulo. ¡Muchos fans van a llorar! ¡Y a Ramírez Orozco! Y yo realmente no noto la diferencia para nada. O sea, son igualitos. Oh, Toy Animation, mi Dios Todopoderoso. Por favor, no elimines mi video y permítame hacer mi reacción in crítica, pendejo. Por favor, por favor. ¡Ese chica con el facejo! Voy a, voy a extrañar el opening también, pendejos. Es que... Oh, estoy acá, puta madre. Es un tipo increíble. ¡Algámenlo! Traje esto para tomar agua. Plateado también. ¿Qué sería que Freezer traicione a Goku? Y de la nada. De la nada salga por ahí. ¡Un cloncito! Ahora empieza el verdadero combate, Jiren. No, pero Goku sí se ve, se ve tremendo. Bueno, su cabello no es blanco, es más o menos plateado. Yo creo que va a terminar en un pinche empate. O sea, por algo han dejado a Freezer por ahí, campeando. ¡Sangre! ¡Sangre! No, está bien, está bien, deben meterle más, pero mejor está pendejada. Me encanta que le hayan puesto esa canción. Bueno, es instrumental, no es canción. No, pendejos, si le han puesto sangre, entonces han empezado brutal. Es que, es que debe ser sangriento esta pendejada. Por fin, me gusta ver cómo sufre ese pinche payaso del mal. No, es que la semana pasada se estaba descreído el payaso. ¡Wow! Es que ni siquiera lo puede tocar el pendejo. ¡Cu! ¡Wa! ¡Cu! ¡Wa! ¡Cu! ¡Wa! ¡Cu! ¡Wa! ¡Cu! ¡Sé! Sé que no canto. Pero le hubieran puesto la canción. ¡Chum! 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 Un montón de orgasmos. Estoy sudando a más no poder, pendejos. Pero miren. Pero miren. Echan tan sabroso y suculento, gu No deberían luchar por siempre. ¡ito madre! Es que está Está siendo requete egoísta, pendejos Esta pendejada está llena de explosiones Waku Waku, Waku Waku, Waku Ah, no, a huevo, a huevo No le hace nada, pendejos Ni siquiera un pinche rejuño Es que estoy sintiendo la misma pendejada Que sentí cuando vi a Waku luchar contra Freezer La victoria del universo 7 está clara ¿Para qué mierda dijiste eso? O sea, cuando dices eso Algo malo va a pasar Pero es que es ya El capítulo 130, la última batalla O sea, presidente Peña Nieto está viendo ahí con su mujer El capítulo, y pirata La justicia lo es todo La fuerza lo es todo Ok, ya Jiren está ya como que A su límite, pendejos O sea, ya Ya se está volviendo de a poquito loco ¡Dáquela! ¡Wow, pendejos! Pero mira Ok Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate El pinche Krillin No puedo creer que vaya a acabar Tramble Super Y el pendejo siga vivo Ahora No sé si está liberando Su migate no Goku Y sabes que es algo épico cuando Cuando hay explosiones, pendejos Creo que solamente es fuerza bruta O sea, no lo veo como que algo tan épico Como la transformación de Goku Pero parece un pinche infierno ahora No, sin lugar a dudas Hay que dar un tremendo aplauso A los animadores Se han Se la han rompido Para este capítulo Es que solo miren ese arte Pendejo Parece que se está recorriendo El pinche infierno No, este Akira Akira Los animadores Han hecho un excelente trabajo O sea, no solo la historia Pero ¡Wow! O sea, ese parece un enemigo El cual no quiere luchar Porque te va a partir la madre No, es que se ve Se ve imponente el pendejo Se ve requete imponente Mira, ya ni siquiera están gritando No, no, no Nada de esa pendejada Pase lo que pase No pienso O sea, Jiren ya está desquiciado O sea, Goku ni siquiera dice Ni una pinche palabra O sea, está en modo egoísta Pero nadie Ni un dios se ha levantado O sea, no No es el migate no Gokui No le va a hacer absolutamente nada Ah, no, lo esquivó el pendejo Bueno, si lo puede esquivar Lo puede hacer Pero miren Esa animación pendejo Pero miren esa animación Esta pendejada Están solo explosiones No le va a hacer nada O sea, Goku O sea, ni siquiera Le está sufriendo el pendejo Ah, no Sí, sí le está haciendo algo Ah Nah 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 No quiere No Ok O sea, ese poder de Jiren Está al nivel del migate no Gokui Así debe gritar Goku Ok, parece una pinche bomba atómica Qué pedos No, esta pendejada O sea, hasta Hasta por cualquier cosita Es una pinche explosión Pero Pinche propaganda del mal Fucking propaganda del mal Pero la voy a extrañar La voy a extrañar bastante Bastante agüita Porque estoy sudando A más no poder Con esta pendejada Es que No, no creo que pierda a Goku O sea, no veo a Jiren Con el poder suficiente Para terminarlo No puedo creer Que esto ya va a acabar Pendejos Y le están partiendo Su madre a Jiren Es que Solo fuerza bruta No, no es nada De migate no Gokui Pero con fuerza bruta También le está haciendo La guerra Pendejos Es raro Pero Pero Krillin Es el que más se preocupa Por Goku O sea, es como si fuera Su princesa O sea, cada vez que grita Kokun Hay una pinche Nueva transformación Pendejos Han puesto una banda sonora Tremenda Esto ya va Ya va a acabar Gracias a todos Los que me están viendo A través de Youtube A través Los que me siguen A través de Facebook Twitter Han sido casi Dos años Con Dragon Ball Super Y pendejos Ha valido toda la pena Es que Dragon Ball Super Me ha dado todo Mi pinche estudio O sea O sea Me champeta Pendejo Número 17 Vegetta Es que mato a 17 Pe pendejos O sea Tuvo la culpa Y el Daishika Ni siquiera lo elimina O sea Se siente Que esta pendejada Va a llegar a su final No Tienen que luchar Por siempre Pendejos No Es que la banda sonora Te pone Pendejos Es que Es que luego de esto Ok Me encanta esa imagen O sea Me encanta que le hayan puesto Los flashbacks Y nuevamente animados Se siente Que esto Está llegando A su final O sea Si se siente Que va a llegar A su final Cuando ponen Flashback Del pasado Sabes que esto Va a acabar Amé Amé Los flashbacks Que pusieron animados Nuevamente O sea Goku con Gohan Directo al Kokorito Es que Lo hemos visto Volverse un adulto Transformarse en Super Saiyajin Salvar el mundo Volverse padre Volverse abuelo O sea Pendejos Esto Esto es parte De mi vida O sea Suena bien otaku Bien virgen Pero lo es para mi Ah no Le di un golpe Directo Pendejos Ok Ya me está dando pena Jiren No Ya está jodido Jiren Bueno Es la contraparte De Goku A Goku Si le importan Sus compañeros Si admitiera Lo contrario Rechazaría Lo que dice Hasta el momento ¿Quién habrá matado A la familia de Jiren? O sea Por ahí decían Black Goku Lo cual me parecía Bien descabellado Pero ¡Bermuk puede ser! Pendejos No me juega Lo va a matar ¡Ah no! Pero si puede morir Krillin Pendejos O sea Si Krillin Si era necesario Sacrificar a todos Para que muera Krillin Podría ser O sea Podría ser Aceptable No O sea Acá Jiren Ya se volvió El villano De ley O sea Ya con la pendejada Que acaba de hacer Ya es el villano Lo que no entiendo Es que Hay compros Por todos lados ¿Dónde coño Está campeando Freezer? El puto Va a aparecer Al final O sea Yo sé Que va a aparecer Al final A huevos En cabrón ¿No? Ah no Pero así Ya le rompió La pinche nuca No Que tremendo Pinche puñete Dios De los puñetes Le acaba de dar Wow Moto 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 No Estos pendejos Tienen que luchar Por siempre En serio Hasta Vegeta Hasta Vegeta Lo dice Si 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 No Ya está Ya Ya está Jiren Jodido O sea No veo Forma en la cual Ah no Ahí 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 Necesito agua Dios de los jamejas Santa madre De peña Nieto Pendejos Jiren Siempre cae Bien parado O sea Caen los pinches Escombros Ya Ya está Sufre Pinche payaso El mal Sufre Puto Sufre La puta madre Siento que Freezer va a entrar Es que Es que no creo que acabe así de fácil O sea Freezer está por algo Putos No sé No entiendo Esto pendejo Va a entrar El pendejo Va a entrar Es que Jiren ya no se puede mover O sea A menos que Goku le perdone La pinche vida O sea Freezer está ahí En la espalda No puedo creer Estoy diciendo palabras en japonés Maldita sea Ya soy bien otaku Se siente como si le estuviera dando una energía Pendejos No quiero que se Se pase de De pendejo Y de su energía O sea Se la va guacu Guacumamar Puto Putazo Yo lo sabía Pendejos Es que se confió Pues Pinche Freezer del mal No lo puedo creer O sea No Si lo puedo creer Ya sabía que iba a pasar eso Donde Freezer A huevo O bueno Al menos Al menos No fue Freezer O sea Al menos No fue Freezer Tranquilos 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 Ok Me siento como un idiota En serio Pensé que era Freezer La puta madre Este pinche payaso del mal Como jode O sea Te perdonó Te perdonó La vida No me jodas Al menos Dale tu pinche discurso Diabólico Que así nomás Va a perder Bueno Al menos Freezer No los traicionó Pero Después de esto Voy a oír La pinche cumbia O sea No me jodan Así nada más Pero aunque tu cuerpo Desaparezca Vivirás eternamente Mis recuerdos ¿A qué mierda Le importa que vivas En sus recuerdos? Ya Solo queda Freezer Nada más La puta madre No puedo creer En serio Freezer Acaba de salvar la vida No Ya Ya es un buen personaje O sea Ya se pasó al lado De los buenos ¿Qué? 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 ¿Es joda? ¿Es joda? 17 Me jodan No Pero es el puto Yo lloré por él No Hijo de su madre Yo lloré por él Me siento estafado Puto No me siento feliz Pero me siento estafado El último Champa papá Pendejos El último avance Chapa papá 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 Chapa papá Ah no Ah no Ya acaba esta pendejada Ah no Ahora si 17 Si se lo archa Mínimo No puedo creer Que siga vivo El pendejo O sea Todos los fans Lloramos por este pendejo No O sea Ya Freezer Y Y Este 17 Se van a sacrificar Por Goku A huevo Los enchan Pinche Daishinkan No Por lo visto Ya gana el universo 7 Pendejo Pero Estoy acá Bueno pendejo Sobre este Capítulo Ah Ejercito recuperarme Ah Ah Ay champita Sóbame Muy bien Sobre este capítulo Ah Creo que Puedo creerlo En serio Cosa El pueblo Pedía Un milagrito Solo Un pinche milagrito O sea Solo pedíamos un Hick Entre los escombros Pero no fue Hick Fue 17 Solo espero que en el manga Salga Hick Pendejo Pero Ahora bien Es que Nosotros Sufrimos Lloramos Sentimos pena Hicimos memes Nosotros Estuvimos de duelo Por el pendejo Y me dicen que no Sigue vivo Y entre los escombros O sea A los Hick Pendejos Ok 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 Me siento feliz Porque siga vivo Pero me siento Como que Como que estafado A la vez O sea Wow Este capítulo Ya Ok Voy a enfocarme Sobre el capítulo Porque creo que La resurrección De 17 Es para El jugador Responde Sobre el capítulo En si Es un capítulo Lleno De acción Eso es Solo lleno De acción Tuvo algo De drama Pero no es Tanto drama Como por ejemplo Con el Goku Contra el Vegito Porque Jiren No Es un villano Pero En este punto Del capítulo Casi ya Por el final Jiren Atacó Este A los demás Participantes Lo cual Pendejos Lo retrata Como un villano Lo cual Lo retrata Como alguien Que va a ser Hasta lo imposible Para ganar Porque el Tiene su propia Determinación Esta lucha Es justamente Eso Una lucha De determinaciones Goku luchando Por sus amigos Y Jiren Este Luchando Por lo que El mismo Cree Por lo que Lo que el siente De que el poder Es lo más importante De todo Así que Pendejos Es un capítulo Lleno de acción La animación Es tremenda Babeas Con la animación Pendejos Es sublime Pendejos Era Era lo que Nosotros Esperábamos Ahora bien Sobre lo que Nos prepara Para el final Nos prepara Para un final Éfico Porque Si pendejos Yo no leí Yo no leí Los spoilers Que me estaban Dando varios fans Lo estuve evitando Y pendejos Creo que valió La pena No sabemos Cómo va a terminar Esto Porque Tenemos a un Freezer A un 17 A un Jiren Todavía Con algo De su poder Luchando A un Goku Por ahí Inconsciente Así que Tenemos Todas esas cosas Para el final Además Tenemos en el avance De las super esferas Del dragón Sabemos que Ya va a llegar A su final Todo esto Pero no sabemos Cómo va a concluir Esta pendejada Queremos saber Qué coño Va a pasar Una pinche semanita Una pinche semanita Así que A este capítulo Yo le voy a poner Cinco estrellas De épico Sin lugar a dudas Pendejos Todos los fans Incluso los fans Que se eran reacios A ver Dragon Ball Super Van a ver Esta lucha Porque es una De las mejores De Dragon Ball Super Que digo De Dragon Ball Super De Dragon Ball En general La animación Las transformaciones El drama Este Las sorpresas Como número 17 Es sin lugar a dudas Uno de los mejores capítulos Una de las mejores luchas Agradezco tanto A Toy Animation Agradezco también A los animadores Al creador Akira Toriyama Los cuales nos han dado La oportunidad Nuevamente De disfrutar Dragon Ball Ya se acaban Las reacciones y críticas Los voy a extrañar Pendejos Así que no se olviden Darles su manito Su manito arriba Al capítulo Comentar que sientes Acerca de este Fue épico Para ti Crees que no fue épico Te gustó la animación No te gustó Que sientes acerca De la resurrección De 17 Pendejos Te esperabas Ese momento No te esperabas Que crees que vaya a pasar En el próximo capítulo Cual crees que vaya a ser Ese deseo Porque por lo visto Va a ganar el universo 7 Y sientes que van a revivir Al Team Champa Pendejos Porque Porque si no reviven A este gordito Pendejos Moldito Tienen que hacerlo Pero el Daishinkan Se veía diabólico Se veía algo satánico Maldita sea No sé que va a pasar En el próximo capítulo Y tampoco te olvides Compartir este video En toditita Soy JugadorCriticom y nos vemos Nos vemos nuevamente pendejos